Se realizaron en el distrito de Jesús varias movilizaciones. Un concejal municipal de Jesús lamentó de que a consecuencia de la mala administración del intendente Hernán Schlender, los niños del distrito se hayan quedado sin el almuerzo escolar y no existen obras de infraestructura en escuelas y colegios de la zona. Este año, o sea que del año pasado prácticamente no tenemos almuerzo escolar en ninguna institución dentro del distrito, ¿verdad? Hay prácticamente parte de infraestructura así que ausente, totalmente ausente por parte de la municipalidad. Y el fondo de fondo así de prácticamente nosotros no sabemos si hay o no hay verdad. El intendente jamás ha rendido cuentas cuatrimestralmente, anual, jamás ha presentado ningún informe a la junta municipal y más así que a las comisiones de señales que prácticamente en su periodo fue exterminado prácticamente por parte de la municipalidad. Ya estamos cansados de los corruptos. Dios mío, ya es una vergüenza, ya está robando toda la plata del pueblo. Ya estamos muy cansados, ya estamos muy mal acá en Jesús. Es una lástima que habiendo tanta posibilidad de hacer las cosas, de que la gente humilde trabaje y para que progrese nuestro pueblo, va cayendo de a pedazos. Esperamos que la fiscalía actúe para poder crecer como ciudadanía. Es imposible crecer y estamos esperando que más personas se unan. Estamos indignadas de tanta corrupción en nuestra comunidad. Somos testigos de cómo estamos padeciendo por la inacción de este personaje. Estamos ya transcurriendo casi tres años, seis meses, en una lucha diaria. Desde el primer día que habíamos iniciado, asumidos como concejales, hemos encontrado documentos que no coincidían con la realidad. Haciendo memoria, tuvimos, por ejemplo, los 300 millones que se habían robado en su momento. Las cuentas fueron así, que actualmente hoy el tesorero está preso cumpliendo condena ya al hacer eso. Y varias otras denuncias que habíamos presentado. Ya son una cadena de 11 denuncias consecutivas con documentaciones presentadas en su momento. Por otro lado, un grupo de ciudadanos de la localidad de Jesús se autoconvocaron para una manifestación. Las personas quienes se movilizaron pidieron que sean investigadas las denuncias realizadas en contra del actual intendente Hernán Eschlender.